Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Código Ferretero TV, programa 74 ya del ciclo, con toda la información que tiene que ver con el mundo ferretero de la ciudad de Mar del Plata, a nivel nacional y también lo que sucede en temas económicos y políticos de índole local y obviamente también regional. En los próximos 30 minutos vamos a compartir los siguientes temas. Convenciones de compra, Gustavo Ares nos cuenta en qué consiste este nuevo proyecto de Cafamar, dirigido a enlazar de alguna forma el ferretero con los distribuidores. También vamos a estar hablando de una denuncia que hizo la Cámara Ferretera en los últimos días, tiene que ver con una actividad comercial que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Como lo hacemos en cada programa, distintos consejos y tips, en este caso de la mano de Gerardo Rioló, nos va a hablar acerca de una soldadora, la tenés que conocer. Y también todo lo que tiene que ver con la actividad institucional, el respaldo de FEIVA a las últimas acciones gremial empresarias de Cafamar, y la información económica y política a nivel local y provincial en los próximos minutos en Código Ferretero TV. Actividades del sector Cafamar en la ENAF 2016. Esta semana se llevó a cabo una nueva ronda de negocios organizada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Rajes y Afines y la Cámara Argentina de Fabricantes de Productos de Ferretería y Prestadores de Servicios Afines, esto es la CAFIPSA, en la que participaron integrantes de Cafamar. Se trató del primer encuentro nacional. Tuvo lugar el jueves 27 de octubre en el centro Miguelete de la localidad bonaerense de San Miguel. ENAF 2016 fue producto del gran esfuerzo y conjunto de las cámaras mencionadas para presentar la muestra del potencial de la industria argentina y dirigida a los integrantes de la cadena de valor de los productos ferreteros. Esta muestra fue inmejorable oportunidad para conocer las bondades y posibilidades de la industria, las que emplean también obviamente mano de obra argentina, algo muy pero muy buscado, muy pero muy deseado y allí estuvo la gente de Cafamar. Reunión de comisión directiva va a ser el próximo día jueves 3 de noviembre. Ya está confirmada una reunión de comisión directiva ampliada en la sede de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. Esto es en la avenida Luro 3030 para las 20 horas, se habrá un invitado especial, por lo tanto los ferreteros, los distribuidores, los afines de Cafamar, en esta oportunidad van a tener la posibilidad de conversar y dialogar acerca de distintas cuestiones que hacen a la actividad cotidiana del sector. Convenciones de compra. Gustavo Ares nos cuenta en qué consiste este nuevo proyecto de Cafamar dirigido a enlazar de alguna forma el ferretero con los distribuidores. Los distribuidores locales van a poder trabajar conjuntamente con sus distribuciones, con sus asociados a nivel nacional, o sea, sus socios comerciales, digamos, y poder hacer llegar un precio directo de fábrica al ferretero, al pequeño consumidor, al pequeño comerciante, para que tenga una herramienta y una oportunidad comercial para después volcarla en su público. ¿Estas convenciones van a ser exclusivas para asociados de Cafamar? Sí, 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 tanto van a ser para todos los tipos de asociados. Quiero recordar que tenemos socios activos, que son los socios ferreteros, después tenemos los asociados que son adherentes. Dentro de los adherentes están los fabricantes y los distribuidores. Entonces, cualquier categoría de asociado va a poder participar tanto como oferente en ventas como como comerciante que va a ser beneficiario de las compras comunitarias. La idea es que puedan comprar a precios directos de fábrica con una buena condición, digamos, de plazos y financiación. Para poder llevar adelante esta operatoria, ¿habrá algún requisito, algún mínimo de compra? Bueno, estamos estudiando eso. Es algo que lo estamos concertando con los fabricantes y los distribuidores. La idea es que sea un atractivo económico para el que ofrece el producto para que incremente también la venta de sus unidades de fabricación o de distribución. Pero también vamos a ser un poco conscientes. Entonces, vamos a pedir que, bueno, que en los primeros pasos de este tipo de eventos pongamos todo en nuestro granito de arena para que se confíe y se pueda llegar adelante el proyecto. Todos sabemos muy bien que lo que es comercio, toda la actividad económica siempre va a dar gira en la confianza. Los negocios, los buenos negocios ya se hacen en base de la confianza. Entonces, bueno, tenemos que generar la confianza necesaria para poder desarrollar cualquier tipo de actividad comercial. ¿Estas convenciones con qué frecuencia se llevarán a cabo? Bueno, va a ser un poco por demanda de las partes. Calculamos que vamos a hacer en principio un evento mensual. La idea es que no se repitan los productos. O sea que un mes va a haber un producto, otro mes va a haber otro. Van a ser promociones públicas exclusivamente de productos seleccionados y no se van a repetir. O sea que hay que, tanto el comprador como el vendedor, va a tener que aprovechar la ocasión para poder hacer un excelente negocio en esa fecha. ¿Cuál es el mecanismo de pagos que se va a aplicar en esa convención? Bueno, eso todavía está por verse porque va a ir un poco de la mano de lo que cada marca pueda ofrecer. De todas maneras, creemos que vamos a arrancar con una condición de pago estimada entre los 30 a 120 días. Puede ampliarse en base a las herramientas de crédito que podamos obtener negociando. Trabajo en blanco. Un dato oficial. El empleo en blanco, según el Ministerio de Trabajo, midió un alza del 0,2% en agosto. Esto implica a 13.715 nuevos asalariados. Y del 0,1% sí se le quita la estacionalidad. Quiere decir agosto contra julio con 1.130 personas, según los datos que aporta el SIPA de la AFIP. Y que releva 6.140.000 trabajadores en la República Argentina. Hay que decir también que en la comparación interanual, la cantidad de empleados se redujo en 1,5%. Con esta información nos vamos a la pausa, a la vuelta, quédate porque hay más Código Ferretero de hoy. Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Roberto Dinucci, te espera en pinturería y ferretería. Dinucci, atención personalizada. Dos décadas al servicio de los marplatenses. Pinturería y ferretería Dinucci, abierto de lunes a domingos. El agua encontró otra manera de divertirse. Viví seco, viví feliz. NovoPaint, membrana líquida elástica. www.nogopaint.com.ar Lubica tus herramientas con Penetrit, 10 funciones que van a quedar como nuevas. Además vas a evitar que se oxiden, que se endurezcan y acumulen suciedad. Penetrit, 10 funciones. Infinitos usos. ¿Querés apostar al futuro? UCIP te ofrece cursos gratuitos de Robótica, Programación, Recepcionista, Atención al Cliente, Manipulación de Alimentos, Vendedor. Llámanos 499-7777. Eslabones SRL. Distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL. Solicite vendedor. Jazz. Sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software. Comenzamos el segundo bloque del programa con una denuncia de Cafamar ante una situación de cadena comercial. Según la Cámara de Ferreteros y Afines ha formulado un nuevo pedido de informes al municipio acerca de la situación legal y fiscal de la empresa Blystein que funciona en Juan de Justo y Santa Fe. La mencionada firma comercial es un corredón de materiales de construcción perteneciente al grupo Sencosud que es dueño y controlante de las empresas Disco, Vea, Jumbo, Isi, entre otras y funciona en Mar del Plata. Desde Cafamar su presidente Gustavo Árez indicó que como se mencionaba oportunamente este nuevo emprendimiento ubicado en la avenida Juan de Justo violaría la ley provincial 12.573 que limita la cantidad de bocas que puede tener cada grupo económico de estas características y de las ordenanzas municipales vigentes. Por lo tanto hay que seguir de cerca lo que sucede en este aspecto. Y a propósito de lo que decíamos hace instantes nada más, Feiva, que es la asociación de propietarios de ferreterías basales y afines de la ciudad de La Plata y zona de influencia, manifestó su apoyo a Cafamar a raíz de la situación generada por la instalación de la firma Blindstein, perteneciente al grupo Sencosud y que funciona en nuestra ciudad, que afecta a operaciones comerciales en Mar del Plata, dice Feiva y factura en otra localidad. En este sentido, desde la Feiva, que es la Cámara de Ferreteros de La Plata, se suman las preocupaciones a los pedidos de informes del municipio local que fueron ejecutados por Cafamar a fines del mes de julio. Dice también Pablo Perique, que es el presidente de Feiva, que de acuerdo a lo anunciado por los comerciantes, Blindstein confirma la filosofía económica que encarna el grupo dominante y lo explica con su actividad en la ciudad de Mar del Plata. Sus vendedores cotizan los productos, materiales de construcción, siempre un porcentaje más bajo que cualquier competidor local, colocando en obra, en general sin costo de flete, la mercadería. Como decíamos entonces, Pablo Perique, presidente de Feiva, se solidarizó con Cafamar. Todavía, muy tímidamente, prácticamente diría que no está impactando, pero sí podemos comprender el impacto que va a tener. ¿Cuál sería? Y el impacto es muy simple. Se autoriza a importar por persona hasta 1.000 dólares anuales. 1.000 dólares por los 40 millones de argentinos es un potencial de 40.000 millones de dólares de importación de toda menudencia y herramientas de mano, por ejemplo, ropa y otros sectores, que se le va a restar a la venta de las pymes, o sea, el comercio minorista normal y tradicional. Aquellos que piensan que, bueno, no todo el mundo dispone de 1.000 dólares para importar, recordemos simplemente cuando había tema de cambio en Buenos Aires, de divisas y demás, y había coleros, entre comillas, sobre la calle Florida y demás, que vendían el puesto y su capacidad de compra. Y hoy es mucha gente no pudiente que está dispuesta, seguramente, por una prebenda menor a un vecino, facilitarle su nombre y apellido para importar una maquinaria. Lo grave del concepto es que, conceptual, venimos luchando y demostrando hace rato que las grandes superficies comerciales ejercen una competencia desleal o una competencia desigual simplemente con el comercio minorista, por su poder de compra, por su poder publicitario, por todas las razones comerciales, que, en definitiva, atenta contra la supervivencia de las pequeñas comerciantes y genera siete desempleos por cada puesto de trabajo. Y ahora resulta que el gobierno, en lugar de apoyar y darnos una solución al respecto, en definitiva está trayendo la gran superficie china a la puerta de la casa del consumidor. Es muy desigual el tema de costos, simplemente por la estructura impositiva interna del país. Sale a la luz, las noticias vemos todos los días, ya había que pagar un peaje para entrar al puerto de Buenos Aires, al sindicato de portuarios. Había que pagar prebendas internas de la aduana para sacar los contenedores, más los gravámenes internos. ¿Usted piensa que el importador va a pérdida con todos esos excedentes que tenía que pagar? No, lo toma como parte del costo y arranca su cadena de comercialización. Más un imponderable de roturas, un imponderable de deudas impagas, todo eso se amortiza como en el costo. El costo tiene una estructura impositiva interna y de comercialización que es muy, muy sensible y muy gravosa. Puede haber grandes importadores que de pronto, ante la incertidumbre, se han cubierto con exceso de precios. Probablemente, sin ninguna duda, al comparar un producto de venta a público en nuestro país con lo que se está vendiendo en la hermana República de Chile, simplemente la diferencia es 4 a 1. ¿Por qué se produce tanta diferencia? Es el descontrol de la carga impositiva que tenemos y los gravámenes internos que tiene el país, los costos internos del país. Hay que arreglar la economía desde otro punto de vista y no matando al comercio minorista, porque esa no es la forma de crecer. Bajar los impuestos para poder crecer. Esa tiene que ser la respuesta del gobierno nacional. Y se puede, se puede hacer. Y antes de la pausa, un dato privado. En este caso, la Fundación Fiel informó que en septiembre la industria cayó 8% interanual y 2,6% respecto a agosto, por lo que analistas estiman una lenta recuperación que va a depender mucho de la evolución del consumo, la construcción y la economía brasileña. Nos vamos a la segunda pausa del programa y a la vuelta, más Código Ferretero TV. Penetric Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetric Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Eslabones SRL, distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL, solicite vendedor. Argenfer, paseo de compras. Marroquinería, camping, limpieza, juguetería. Argenfer, paseo de compras. Visitanos en Colón Esquina Perú y en Magallanes 3568. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Volvemos de la pausa y como lo hacemos habitualmente, en este caso con un consejo, con un tips, de la mano de Gerardo Rioló, que nos va a explicar cómo funcionan las prestaciones que tiene una muy importante soldadora. Tenemos acá una soldadora. Sí, como lo ve, es algo pequeño. Uno está, dice, soldadora. Y se encuentra con algo pesado, difícil de llevar, complicado. A veces venía con ruedas, a veces sin ruedas y teníamos que transportarlo y bastante pesado. ¿Por qué? Porque en ese caso venía con un bobinado bastante pesado. Tenía que tener una base y un soporte importante para que eso no se cayera. Por consiguiente, le seguían agregando más peso. Hoy por hoy, fue cambiando un poco la tecnología y nos encontramos con algo mucho más pequeño. Más transportable, que no ocupa lugar. Y es fácil de llevar. ¿Por qué? De pronto tenés que ir a hacer alguna soldadura en algún lugar pequeño, chiquito, y tenés que transportarlo. Te lo pones al hombro y te lo llevaste. Solo tenés que tener en cuenta de que en ese lugar donde vas, tengas un toma A220. Simplemente que eso. Esta soldadura, así como la ves, tan chiquitita y tan compacta, tiene adentro una placa electrónica. Hace que todas esas cosas que tenían las otras soldadoras viejas, dejaron de estar, pasaron a desuso para poner esta plaqueta en esta forma, que es mucho más fácil, más práctica y tiene la misma potencia o en casos superiores. Esto tan chiquito que ve, tira hasta un electrodo de 325. O sea que un electrodo de 325 milímetros era grande y vos tenías que calcular que la soldadora era, tenía que ser importante. En este caso, mirá, la importancia de lo que es, es una caja muy pequeña, no pesa mucho, la puedo levantar con tres dedos, es fácil de llevar, puedo ir a cualquier lugar, inclusive a un departamento, y no tengo que andar subiendo por escaleras esa famosa soldadora, sino la puedo llevar al hombro tranquilamente, donde hay un toma, pongo, enchufo, sueldo y me voy. Y una regulación, aquí adelante, que es lo que va a ir graduando el tipo de electrodo que vas a poner. Esto, el máximo que llega, es un electrodo de 325. ¿Mantenimiento? Cero. No tiene mantenimiento. Es solamente llevarlo y utilizarlo, obviamente, en las condiciones adecuadas a las que trabaja la máquina. Es algo, ya le digo, sencillo, simple. Tiene acá atrás un ventilador, que es lo que va a estar ventilando constantemente las placas adentro, para que no levanten temperatura. Si bien tienen un corte automático, si llega a levantar mucha temperatura, porque hay lugares donde está muy cerrado, o estás trabajando el rayo del sol, y si bien tiene el turbo que lo está enfriando, también necesita a lo mejor que se detenga la máquina, para que no se queme, esperar unos minutos que se enfríe, y podés volver a seguir soldando sin ningún tipo de problema. Es algo, para algunos novedoso, otros ya lo conocen, otros ya sé cómo es, cómo funciona. Pero otros a lo mejor ni lo conocen, no saben cómo es, y esta es la forma de presentar algo tan chiquito, tan simple, fácil de llevar, no es pesado, es un poco más grande que la palma de mi mano, y podés ir y decir, bueno, voy a soldar una reja, no tengo que andar a ver si ando en bicicleta, o no tengo un auto en donde transportarlo, ¿cómo hago para llevarla? Necesito de una movilidad. Que subiste en una bicicleta, te lo cargaste al hombro y te lo llevaste. En este caso ya le, como les dije, 3.25 máximo, 2.5, obviamente que sí, 1.6 también, y mirá qué chiquitito es. Así que eso lo podés conseguir, es inverter, se llama así, soldar de inverter, porque por la forma en cómo está hecha, en un circuito electrónico. Y la otra, ya pasó de sus. Desde los talleres del Instituto Industrial Pablo Otabelli, sus alumnos también muestran las prácticas y la enseñanza que reciben en esa entidad educativa. Hola, soy Agustín, estoy cursando el séptimo año del Instituto Industrial Pablo Otabelli, y con un amigo, como proyecto de fin de año, estamos haciendo una impresora 3D, lo cual, al fin de año, va a ser evaluada por jueces, que está conformada por el equipo directivo y gente de otras empresas. El fin de la impresora es, desde un filamento de PLA, se calienta con una resistencia y es depositado en una cama caliente que al solidificarse, queda una pieza de estado sólido. Esa pieza puede ser engranajes, puede ser llavero, puede ser algún objeto de decoración, puede servir para muchas cosas. O sea, depende de la imaginación. Esta impresora funciona con dos ejes, un eje X y un eje Y, lo cual mueven motores, que son programados por una placa que tiene cuatro procesadores, que son los cuatro motores que lleva la impresora. El programa lo programamos nosotros, se llama 1, la placa, Mega 1, y esto lo aprendimos el año pasado en un pequeño curso que nos dieron en el colegio y buscando información en internet lo pudimos complementar este año. Nosotros, para hacer esta impresora, tuvimos que fabricar muchos elementos que no podríamos comprarlo, como acoples, resortes para la cama caliente, varillas, todos estos elementos los hacemos con tornos, con las herramientas del taller y materiales que son traídos por los profesores. Nosotros nos turnamos martes, jueves y viernes con nuestro grupo de amigos y nos vamos diciendo las ideas y todo lo que tenemos para hacer. Yo ideé un proyecto para presentar como microemprendimiento, lo cual se basa en un local que con una impresora 3D pueda fabricar insumos para cualquier edad, para cualquier necesidad, desde engranajes para empresas, metas, prototipos y maquetas de arquitectura, juguetes, pulseras y fundas para celular. Nosotros este proyecto lo empezamos a hacer el año pasado y lo continuamos este año. Las piezas, la mayoría de piezas las compramos en Mercado Libre y este año seguimos, pero las fabricamos nosotros. Como decíamos recién, se pueden fabricar piezas como estas que sirven para uso industrial o uso doméstico. Estas piezas se usan para armar una impresora 3D, lo cual sale de este material. Este material se llama PLA y es de donde salen estas piezas. Las piezas se fabrican como estándar 24 milímetros por minuto, lo cual una pieza como esta puede llevar casi dos horas de producción. Se pueden fabricar muchas piezas dependiendo del diámetro de la cama caliente, que sería donde se deposita el plástico. Las medidas de impresiones son de 15 por 15 por 25, lo cual se pueden imprimir un cuadrado hasta 25 centímetros de alto. Oscar Valero, de Argentec Mar del Plata, nos presenta una herramienta muy importante, el taladro, sus características y sus usos. Bueno, hoy tenemos en mis manos el taladro Argentec modelo AT400 y tenemos tres variantes para mostrarles. La característica principal de estos taladros, en general de los tres, es que es una máquina industrial súper compacta. O sea, es una máquina que la podés utilizar en lugares donde no llega ninguna otra herramienta. O sea, un carpintero en un bajo mesada, alguien que coloca guardaplaz entre la goma, mil variantes, un rincón donde no llegás. Es una máquina muy, muy útil. La diferencia entre estos modelos son las siguientes. Tenemos el AT400S2, que tiene dos velocidades, el AT400CI, que tiene velocidad variable, con control de tope velocidad, y marcha y contramarcha. Y el AT400CI con mandril autoajustable, lo que tiene es un mandril justamente autoajustable. Los otros dos tienen mandril de ajuste manual, o sea, que se ajustan con llave. Bueno, esto es un taladro que tiene 400 watts de potencia, perfora acero en 10 milímetros, aluminio en 15 y madera en 20. La velocidad máxima es de 2.700 revoluciones. En algunos modelos lo que tiene es que tiene variación de esa velocidad, pero la máxima velocidad son 2.700 revoluciones por minuto. Bueno, la herramienta se utiliza, el taladro se utiliza para perforar, digamos. En la actualidad, el taladro de mano es una de las máquinas más usadas. Es una herramienta nacional. Está fabricada en Argentina, en San Justo, provincia de Buenos Aires. Es una marca que está en todo el país. Ya, gracias a Dios, hace unos cuantos años que estamos en el mercado, es una marca industrial ya muy conocida. Bueno, tiene una relación de precio excelente. Estamos muy competitivos y a pesar de ser una marca nacional con todo el esfuerzo que ello requiere fabricar en el país, estamos competitivos y con una muy buena relación de precio con respecto a otras marcas industriales como nosotros. Esto fue todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. Si los contenidos fueron de tu agrado, la propuesta es encontrarnos nuevamente el próximo sábado a partir de las 22 aquí en Canal 2 Ciudad de Caloedición Mar del Plata y en las distintas repeticiones en la semana. Recordá que podés escribirnos a códigoferreterotv arroba adenempresario.com que podés seguirnos a través de nuestra fanpage Código Ferretero TV en Facebook y que también tenemos un canal exclusivo YouTube donde podés revivir los mejores momentos del programa y obviamente ver todo el programa. Esto es en Código Ferretero TV en YouTube. La propuesta entonces para la semana que viene aquí en Canal 2 Ciudad de Caloedición Mar del Plata.